Si en el mercado de valores vas a invertir, es muy probable que vayas a sufrir. La inflación está hacia las nubes y hay una cuestión en donde tenemos que usar pilas que el dinero en efectivo está perdiendo su valor todos los días. Es por eso que en Ulpig armamos un conversatorio de inversiones a la criolla y hoy en Marcas que Impactan vamos a aprender un poco más de cómo invertir en bolsa de valores. Los tenemos la fabulosa noticia de quiénes son nuestros conferencistas. Primero comenzamos con Alvarito, quien viene desde Finlandia a comentarnos todos sus conocimientos. Después Nico Muñoz, con quien sus aciertos y desaciertos nos va a contar realmente cuáles son los secretos para tener una buena inversión. Y por último, no es más ni menos que un broche de oro con welding pensada. ¿Quién nos va a decir cómo podemos realmente tener inversiones con el mercado de valores y mejorar nuestro patrimonio? Compré hace 10 años un libro de Day Trading de un man de apellido Borges. Te dice cómo leer las velas japonesas de en qué momento comprar, en qué momento vender. New York Stock Exchange empieza a las 8 de la mañana. Uno tiene que levantarse a las 6 y media del Ecuador para leer cómo está el mercado, a ver si Trump no ha hecho alguna huevada, si es que ha salido con alguna de esas cosas. Y según eso decir, ¿voy a invertir o no voy a invertir? Me metí 100 dólares en la mañana y en la tarde eran 150 dólares. Y uno dice, esto va a estar bueno. Al día siguiente esos 150 dólares eran 30 dólares. Y ahí es en donde dije, pucha, esto es grave. No es soplar y hacer botellas. Me seguí preparando y no encontré nada a la ecuatoriana. Nadie te dice, oye, ¿cómo compro una acción del Super Maxi? ¿Cómo compro de Holcim? ¿Cómo compro de Cervecería Nacional? Si hay de esas 3 empresas, ¿cómo elijo cuál es la mejor? ¿La JEP? ¿A cuánto nos está dando la JEP en la póliza? 8 o 5 el año y la de la Cooperativa de la Policía Nacional, al 10. Al 10% es una locura. Cuando uno ve en Estados Unidos, las rentabilidades que te ofrecen los bancos en cuentas de ahorro, 0.01%. ¿Qué hacen los gringos? Aquí en el Ecuador, al año, en cuentas de ahorros te dan 3, 4%. Dice, oye, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué en Estados Unidos es así? Dice, a ver, aquí quiero ir a pedir un préstamo en Ecuador. ¿A cuánto les ofrecen sus asesores de crédito, señores emprendedores? 15, 16, 18, cuando no somos tan panas. ¿Quién es el mejor banco? Somos amigos del asesor de crédito. Ya son cosas que va aprendiendo uno. A ver, en Estados Unidos, ¿a cuánto le prestan? 1. 2%. Y es donde dice que el Ecuador es una carrera de emprendimiento en una pendiente de 45 grados. Nos están preparando tal vez para una guerra, pero el rato que salimos al mundo es hijo de tanque, agárrense. Sí. Y hemos armado la charla de hoy. La primera conversatorio la vamos a hacer con mi pana Alvarito Fernández, a quien les pido un fuerte aplauso, Alvarito, por favor. No sé si les ha pasado que se les va la contadora. Dices, hijo de puta, se cagó. ¿Cómo voy a vivir sin esto? Y asomó este contador, que aparte el contador sabe de criptomonedas y que es el que nos ha metido loco en estas cosas. Y que ahora se fue a Finlandia, que no es finlandés, es de acá de Shushu Findi nomás. Pero fue a hacer un curso de justamente inversiones corporativas. Lo que primero destacamos en Ulpik es que sean gente de buen corazón y es un tipazo. La encuentran en cualquier fiesta o discoteca. Salúdenle, abrácenle, es de esos manes que arma siempre bochinche y farra. Pero aparte es una mente privilegiada en el asunto de números. Entonces vamos Alvarito a ver cómo es esta movida. Fui a hacer un diplomado en finanzas corporativas. Finanzas corporativas y mercados financieros en la Universidad de Turco. ¿Cómo definiríamos qué carajos es un mercado de valores? El mercado de valores es este lugar en donde nosotros podemos comprar y vender partecitas de compañías en caso de las acciones y otros instrumentos financieros para nuestro beneficio. ¿Por qué las 80 personas que estamos hoy en vivo y las 129 que estaban online deberíamos saber de esto? Vamos a hablar de temas como de inflación, de perder el poder adquisito de la plata que tenemos. Porque los dólares que nosotros tenemos parqueados en nuestra cuenta del banco día a día van perdiendo su valor. Es importante saber de todo este tipo de opciones de inversión para no quedarnos atrás. Para que el billete que hacemos no vaya perdiendo su valor día tras día. León Febrez Cordero entra a la presidencia del Ecuador al cambio $1.97 sucres. Cuatro años después cierra su presidencia a $1.400 sucres. Inflación del 400% en cuatro. O sea, es una brutalidad es. Ahorita los gringos están con una inflación del 8-9% que son ya las cosas complicadas. Ahora, ¿cómo está el tema en Estados Unidos ahorita? ¿Qué es lo que dice el rey Dalio y todos estos mijines de la inflación? Hay un libro que me gusta mucho a mí que se llama Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Un economista que ganó el Nobel. Les recomiendo mucho este libro. Nosotros tenemos dos partes del cerebro. Una que procesa cosas fáciles y la otra con la que maquinamos. En este momento la narrativa del proceso inflacionario del dólar se está trasladando hacia nuestra parte sencilla de comprender. La guerra en Ucrania, toda esta cosa. Lo que pasa en realidad es un conjunto de cosas gigantesco. Entre ellos y el más grave, el que nos tiene que importar a nosotros, es la impresión del dólar. Es muy interesante que desde que arrancó la pandemia se han impreso alrededor de la mitad de los dólares que están en circulación. Las cifras no lo dicen todavía, pero desde el 2020 los dólares que teníamos probablemente valgan la mitad. Tal vez no hoy, tal vez mañana, tal vez en tres años hasta que se empiece a derramar todo esto por el mercado del dólar. Pero hay tantos dólares en circulación que probablemente los nuestros vayan a valer la mitad. Dormir bien es una necesidad imperiosa. No por estar hecho el trader o el inversionista vas a decir, vinimos de este mundo para vivir, no para dormir. Hay ciertos autores, por ejemplo, yo leí esto en algún libro de Juan Diego Gómez, un colombiano. Decía que no, ya para dormir cuando estemos muertos. Sin embargo, empecé a doler mucho sobre la ciencia del sueño y dormir entre 6 y 8 horas es trascendental para los seres humanos. Dormir bien es parte del sueño y la mejor inversión que tú puedes hacer es tener un buen colchón, una buena almohada. Ahora, con Lineal tienes una línea cero estrés en donde se te acopla al cuerpo. Que es básicamente como dormir ahí bien changado, rico y que es parte de esa salud que debemos todos tener. Cuando nuestra primita de 3 años decía, oye, pero ¿y por qué no arreglan esto solo imprimiendo más dinero? ¿Qué podemos decirles a mano? Básicamente el concepto de escasez, el dinero duro y el dinero suave. Otro libro que les recomiendo, el patrón Bitcoin, que dice que el dinero tiene que ser algo duro de producir, tiene que ser algo fuerte de producir, relacionado con el concepto de escasez. Los humanos solo apreciamos lo que es de escaso. Es que el dinero no es de escaso, no es bueno. Un rato que empezaron a descubrir más sal, de repente había un millonario ya, un millonario ya, un millonario ya, y no tenía sentido eso de la plata. Normalmente creemos que el dólar está respaldado en oro. ¿Qué decimos de Teso? Vivimos en esta mentira desde el 44 con el acuerdo de Bretton Woods. Ponía a todo el sistema monetario internacional respaldado por el dólar, pero desde el 71 cuando Richard Nixon dijo, no, el dólar ya no está conectado con el oro, nos fuimos del carajo. No hay suficiente oro en el mundo para que con todos nuestros dólares lleguemos a la Reserva Federal y digamos, pasen mi oro. A la gente que se quede al último en la fila, esos dólares van a ser nada, papel. En el 71, Charles de Gaulle, que era el presidente de Francia, dice, chuta, aquí estos gringos están haciendo alguna huevada. Pasen mi oro y ya empiezan los problemas de decir, oiga, chuta, llame mañana, está cerrado hoy día. Dice, no, no, hay un problema en esto. Y Richard Nixon sale un día a decir, ¿saben qué? Se cancela, se cambiaba 35 dólares una onza de oro. ¿Alguien sabe cuánto está la onza de oro hoy día? 1.750 dólares más o menos. Pero Estados Unidos, que después de ganar la guerra mundial, dijo, pásenme todo su oro, yo cuido. Y aquí está el dólar y ustedes tengan como reservas en sus bancos descentrales, dólares, que es como tener oro. Todos dicen, está buena la cosa. El rato que rompes el patrón oro, pucha, realmente la cosa se pone mucho más compleja. Ya sabemos un concepto sencillo de que el mercado de valores es como coger trocitos de la compañía. Ya sabemos el dólar no es en realidad la gran panacea que podríamos haber establecido. ¿Cómo funciona el mercado de valores? ¿Qué provecho podemos sacarles nosotros, simples llamingos? En lugar de nosotros parquear nuestro dinero, esperar que se devalúe, vamos a confiar, por ejemplo, en una canasta de acciones. Incluye muchas empresas y vamos a apostar porque a estas empresas les vaya bien. Mucho más probable que le vaya bien a las empresas gringas que a nuestro dinero parqueado. ¿Quién sabe qué es el SP500? ¡Dársela la mano! Empecemos por ahí. Hiciéndolo de una manera muy, pues el criolla, es un índice donde se encuentran las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Ese índice realmente sirve como para un indicador decir qué está pasando. Si yo estoy invirtiendo en esta empresa y está cayendo, ¿qué pasa? Entonces, van a caer o algo. Y ahí están las 500 empresas más fuertes de los Estados Unidos. Y si un día gano 50% de retorno sobre la inversión en la bolsa de valores, hay que festejarlo. Y siéndoles francos, si no has estudiado y ganaste un 50%, probablemente fue un golpe de suerte. Pero en el libro Imbatibles de Tony Robbins te dice que no son cosas que puedes hacer todos los días. Y que ganarle al mercado es un tema bastante complejo. Pero si pasa, hay que festejarlo. Pero no es diga, no, traigan un whisky, traigan un champán. Hay que festejarlo como ecuatorianos. Y el licor más premium que tenemos en el Ecuador es Shumir Canuto. Hecho de caña blanca de paute para el mundo. Un producto Ecuador Premium para los festejos de los ecuatorianos de corazón. Ahora ya salen en Instagram a veces propagando. Invierta aquí, invierta acá, invierta acá. ¿Cuáles son para ti que nos puedas dar las principales red flags? Decir, hey, cuidado mijín. Si están ofreciendo esto, duda. Por favor, los rendimientos altos. ¿Quién no ha caído en esos que te dicen, sabe tu dinero y yo te devuelvo 25 al año? Alguien invirtió con el notario Cabrera, el auténtico caso, que era estafas piramidales. ¿Puedes explicarnos cómo funciona una estafa piramidal? ¿Cómo era el modelo de negocio del notario Cabrera o de, cómo se llama el último? Don Nasa, Big Money. Hay que diferenciar, hay la pirámide y hay el esquema Ponzi. Muchas veces se los utiliza intercambiados, pero no son así. La pirámide es cuando todos en esta sala empezamos a aportar como hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y empezamos a reclutar más gente. El sistema piramidal depende. Cuando a ti te dicen, ve, necesito que traigas 3 o 4 personas a este negocio, red flag. No es la mejor inversión que pueden hacer. El esquema Ponzi no te dice, trae más gente, pero te dice, mira, tú me das esta plata, yo te voy a empezar a dar rendimientos, pero no te cuento en qué estoy metiendo la plata. Normalmente sale la pregunta, ¿Herbalife es Ponzi? Aquí el factor importante es, ¿qué tienes que hacer para ganar plata en Herbalife? Si bien te dice, trae a dos amigos y esos dos amigos a dos amigos y a dos amigos y ya estás vestido como yo. Así se visten. ¿Cómo estás pensando en vestirte? Ah, yo estoy comiendo. Sí, sí, el éxito es sin media. Si uno ve ahí, esa persona que entra, no entran con plata, entran a comprar producto. En la compra y venta del producto está el éxito. En cambio, en Don Nasa era, ponga la plata, no le digo en qué le voy a invertir, pero usted aguante su 10% de retorno sobre la inversión mensual. Es decir, yo veto 10 mil dólares el primero de enero, tengo 22 mil dólares el 31 de diciembre. Meto 10 mil y tengo 22 mil dólares el 31 de diciembre. Es una estupidez. Esto, hay un libro que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria que dice, no es que no hayan esos negocios. Es que si es que esos negocios se están anunciando en la radio, en internet, no son tan sencillos de encontrar. Pero de que se puede hacer, hay cómo hacer. Uno sabe que un negocio tranquilamente puede mandarse un 100% de retorno a la inversión al año. ¡Huevos! Siguiente, red flag. Esta red flag a veces está en uno mismo. Cuando parece esta inversión o este rendimiento demasiado fácil para ser verdad, probablemente lo es. Warren Buffett en una de sus seis reglas para los inversionistas dice que es muy importante mantenernos en nuestro nicho de competencia. Yo que estaba muy metido en criptomonedas, les decía a la gente, no entienden siquiera por qué necesitamos criptomonedas en el mundo, por favor no metan la plata. Si es que vieron que el perrito hizo un 240% de la noche a la mañana, es como miel para nosotros. Decimos, wow, con eso me hago millonario mañana. Ese es red flag, pero que está en nosotros. Aquí te pueden salir las cuestiones en donde chuta, pero si invierto en Mercado Valores, soy dueño de una empresa, pero si invierto en una franquicia, también soy dueño de la empresa. Son dos temas distintos. En Mercado Valores, tú eres dueño de una porción, de un porcentaje de acciones de una compañía. Cuando tú compras una franquicia, normalmente tú constituyes tu compañía aparte y te dicen, chévere, utiliza esta marca, utiliza estas recetas y le vamos a capacitar. Es una compañía aparte que tiene como una sesión de marcas. Hablamos en temas de franquicias, una de las más exitosas, que en apenas tres años ha llegado a más de 200 sucursales, es Bogati y sus helados con queso. La cual ya no solo está con el mercado ecuatoriano en el ojo, sino en Colombia y en Perú. Y antes que un colombiano y un peruano te digan, mi hijín, qué buenos esos helados con queso y vos que digas, puta, no he probado. Anda y pruebe un helado con queso de Bogati. Finalmente, si nos puedes explicar cómo están las inversiones de Ulpik, que a la larga, como un asunto que podamos compartir con ustedes. Nunca pongan todos sus huevos en la misma canasta. Nunca, nunca. Repita todos, nunca. Eso es que te queda del libro Dinero de Tony Robbins. Así como en inmuebles hay una regla, ubicación. En dinero hay otra regla, diversifica. El portafolio de Ulpik tiene criptomonedas bastante, obviamente con los riesgos medidos por lo mucho que hemos estudiado el mercado. Cuando las criptomonedas se están yendo abajo, no nos preocupamos porque también tenemos invertido en divisas, bienes inmuebles y tenemos mucho también en mercado accionario. Tenemos acciones acá en Ecuador y acciones en Estados Unidos. Eso ya les va a hablar Wendy de los índices y tal. Nosotros tenemos también acciones individuales y especialmente en el Ecuador. Mensaje final a la people. Mercado de valores, ¿vale o no vale la pena? Vale totalmente la pena. Una de las lecciones es, mientras más pronto iniciamos, más fácil va a ser después retirarnos, no tener problemas y estar, reaccionar al mercado como tenemos que hacerlo. La relación con el dinero es algo sumamente importante. El libro Los Secretos de la Mente Millonaria para mí fue mi despertar inicial de ver por qué era un mudo que no podía ganar plata a pesar de ser extremadamente privilegiado, de que mis papis me pagaron mis estudios y yo era malo ganando dinero. Y en ese libro entendí cómo ganar dinero. Y si quieres una herramienta que te facilite tu relación con dinero, la maravilla ecuatoriana, tecnología hecha 593, es Payphone, en donde cualquier persona, cualquier emprendedor puede cobrar rápido, sin necesidad de estar presencialmente con su cliente, mandándole un link por WhatsApp. La persona en su WhatsApp abre el link, pone su tarjeta de crédito y te acreditan automáticamente a tu saldo en el monedero de Payphone. Maravillas del mundo moderno. Oye, ¿cómo es esto el mercado de valores? El 90% de gente que se mete en esto marcha. Y marcha monumentalmente. Pierden mucha plata. Hasta que llega este mijín Tony Robbins, el man que le entrena en coach a la Serena Williams, que le hace coaching al Obama. O sea, top de los tops. Él dice, él era pobre de chiquito, ahora es ultra mega millonario, y él hace este libro dinero. Les entrevista a Warren Buffett, a Roy Dalio, 10 multimillonarios de mercado de valores más importantes de todos, y les hace a todos una pregunta. Si tú no le podrías dejar a tus hijos plata en efectivo, y solo puedes dejarle una cartera de acciones y unos principios para seguir invirtiendo, ¿qué harías? Y la gran mayoría, incluido Warren Buffett, el inversionista más famoso de todos los tiempos, dice, lo que yo les diría es que inviertan en un fondo indexado, que te cobre poco comisión, te sugeriría el fondo BOO de Vanguard, que está vinculado al SP500, que hagan el Dollar Cost Average. Uno escucha eso y dice, hijo de puta, ¿qué me está diciendo este mijín? No es claro, es indexado Vanguard de SP500 y esta movida. Adicionalmente, ustedes tienen el mercado de valores ecuatoriano, en donde hay dos bolsas, bolsa de Quito y bolsa de Guayaquil. Hasta 1970 había la bolsa de valores de Cuenca, que marchó. A la larga era un mercado muy incipiente. Pero ustedes ya pueden comprar acciones de las tres joyas de la corona, normalmente son Corporación Favorita, Holcim y Cervecería Nacional. Y que lo que vamos a ver con nuestro siguiente invitado, que es Welding, es básicamente, si me están sobrando unos 100 dolaritos, unos mil dolaritos, o unos 10 mil dolaritos, ¿cómo podría manejar esa plata? Pero para eso le hemos traído desde Guayaquil a Welding Quesada. Un aplauso, por favor, para este vigilante. Bienvenido a Cuenca siempre, Welding, por favor. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad que no se imaginan el honor, el gusto de estar aquí en Cuenca, me encanta realmente. Conocí a Welding en unas circunstancias raras. Nos conocimos por la Asociación de Jóvenes Empresarios. Yo soy súper de bochinche y de hacer cosas así, entonces era, ¿vos cómo te llamas y qué haces? Y llega el Welding. Bueno, yo tengo un pequeño emprendimiento, una flota de carros QMC. Tengo otro pequeño emprendimiento, unas teles prima. Nosotros así buscando en Google, prima a Ecuador. Las teles prima, ¿será ese? Está en el mundo de las radios, ruidos de hostes para Ecuador, bananeras, además está metido con los asuntos, vinos, distribución. Entonces, el grupo Quesada es uno de los grupos más importantes del Ecuador. Y Welding, una de las cosas que admiro mucho de él, que a pesar de que probablemente con lo que habrán hecho tus antepasados, ya tu generación y la siguiente están aseguradas, pueden vivir tranquilos. Sigue metiéndole ñeque y la preparación que tiene Welding financiera es una cosa de otro planeta. Alguna vez que conversaba, él me decía, oye, yo estoy invirtiendo en estas acciones en Estados Unidos, con Interactive Brokers, para que el IES no nos va a alcanzar. Si es que el IES no nos alcanza, yo voy a vivir ya esto, mis rentas. Uno dice, a ver, este es un man que tenemos que escuchar. Entonces, primera pregunta, Welding. El IES va a alcanzar para que cuando seamos viejitos, nosotros nos alcolite para tener algo decente de qué vivir. La idea aquí es, y de lo que salgamos de esta noche, es entender, si yo tengo esa misma plata, conozco otros lugares o otros instrumentos financieros, con el mismo dinero, ¿cuánto es lo que yo podrá recibir? Entonces, ese es el punto. Primero, conocer esos instrumentos financieros, dónde ubicarlos y cómo hacerlos. Y obviamente, comparar, si el mismo dinero que está invirtiendo, no invirtiendo, en este caso, se está acumulando en el IES, con ese dinero voy a recibir el mismo rendimiento, igual o muchísimo más. Realmente, la respuesta es, por supuesto, que muchísimo más, muchísimo, muchísimo más. Esto no estoy diciendo que tenemos la plata del IES y pongámoslo acá, porque del IES uno sí o sí tiene que aportar. No tiene nada que ver eso, no quiero justamente mandar el mensaje. Simplemente mencionar, como dijo Nico, si uno tiene una platita, en esta plata unos 100 dólares, 700 dólares, el mancionero, y tal 700, ¿qué hago con esa plata? ¿En dónde lo puedo invertir? O sea, si uno pretende creer que con los dineros que está aportado en el IES, uno va a tener una jubilación asegurada, realmente no es así. Esto, lo que vamos a señalar, no es una asesoría financiera de decirles, hagan esto, esto es abrirles los ojos lo más claro posible para que hagan su propia investigación, eso es clave. Esto es básicamente lo que se llama educación financiera, que en el Ecuador deberían dar desde el kinder, pero uno se gradúa de la universidad y está, chuta y ahora, ¿cómo se hace una retención en la fuente? Son problemas grandes que tenemos en el Ecuador. Entonces, y la otra es, no irán a no pagar el IES este mes y decir, el wedding dijo, metamos todo en el SP500, pero esto es justamente una charla sobre educación. Yo tengo un caso cercano a una familia que ha aportado, ya cumple 65 años, ha aportado toda su vida y cuando llega el IES, 360 dólares mensuales. Está acostumbrado a un ritmo de ingresos de 3, 4, 5 mil dólares mensuales. ¿Cómo pasas de 5 mil dólares mensuales a 300? O sea, te la mamaste, te la mamaste. No hay una opción dentro de eso. Afortunadamente, ya dices, a ver, ya no tengo que pagar una hipoteca, ya no tienes hijos como para eso, pero el nivel de vida de 3 mil a 360, hijo de tanque, es bien complicado. Estamos esperando que el IES cuide a los 65 años y hijo de tanque, imagines, eso sí, pónganse pilas que ahí vamos a marchar olímpicamente. Sabiendo esta cuestión, Warren Buffett dice, hay 7 maravillas en el mundo. La octava maravilla en el mundo es el interés compuesto. De manera muy criolla y cristiana, interés compuesto, imaginemos esto, uno tiene una plata, lo pone cualquier instrumento financiero, es más conocido, digamos, uno pone en el banco, el banco le dice que le va a pagar el 2%, hablamos al inicio. Entonces, esa plata, digamos, son 100 dólares, en el año, son 2% anuales, son 2 dólares. Entonces, si ese dinero que está ahí, final del periodo, yo lo retiro, listo, eso se llamaría interés simple. Recibo, retiro mi capital, que fueron 100 dólares, ese 2 dólares, ese 2% pues también. Ahí terminó. Tres compuestos, en cambio, sería que esos 100 dólares, me dicen, oiga, usted quiere, lo puede retirar o lo puede dejar ahí y usted si quiere también esos 2 dólares que ganó de 2%, lo puede retirar o dejarlo ahí. Yo digo, no, quiero dejarlo ahí un año más. listo, entonces, el nuevo capital es 100 dólares más el 2% que gané, en este caso, 2 dólares que gané. Sería el nuevo capital 102 dólares. Lo dejé un año más, entonces ya no es 100 dólares del 2%, no 102. Y después se saca de lo que salió ese otra vez 2% y así en adelante. Si no que ahorita dije 2%, pero obviamente no llama la atención, hay mejores rendimientos. A ver, metamos en el interés compuesto, ¿a quién llamo? ¿Dónde veo? ¿Dónde hago la transferencia? Se hace por medio de intermediarios. ¿Cuáles son estos de los intermediarios? Casa de valores. Hacen ese tema, tú me das la plata a mí y yo invierto esa paga. Y ellos obviamente ganan una comisión. Es lo mismo exactamente con Estados Unidos. Ahora que estamos en el tema de la era digital, uno puede adquirir, o puede invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos desde aquí de Ecuador a través también de este tipo de intermediarios que se llaman brokers. Así como brokers de seguros, también hay brokers. Entonces, brokers hay muchos, pero el que no quiero decir que recomiendo, pero es el que trabajo, o el que realmente manejo, es Interactive Brokers. Y también está aquí en Ecuador, porque eso también hay que revisar qué tipo de brokers de extranjeros pueden trabajarse aquí y aquí. Por medio de Interactive Brokers uno puede adquirir estas acciones conocidas que uno habla de Apple, de la fan, que se llama Facebook, Amazon, Netflix y Google. A ver, parte de los agradecimientos. Dieguito Lor y el Oro Verde le está tratando como rey hoy día al Weldy para que esté hospedado a cuerpo de rey, que les agradecemos muchísimo siempre el apoyo y aparte han mandado ahí un par de bocaditos que va a estar sabroso. Las chicas de Yellow, que son mis panas, Ana Peña y Gaby Serrano, que están por allá. Que es lo importante, tener mujeres con buen gusto en las cosas. Por ejemplo, yo esto hubiera dicho, caigan, hablamos, chao. Pero aparte, el buen gusto de la Anacris y de las Sofies, pongamos flores, ponen esta cuestión en el atri, hacen el backing allá. Dices, oye, ya no está tan guacharnaco, está bueno. Y que realmente, cómo nos han ayudado estas chicas en todo el tema de la imagen digital, todo, o sea, gente que no solo se pone la camiseta, sino que tiene una actitud ganadora, que es lo que los emprendedores buscamos. Gracias siempre a Yellow. Estamos también con Corporación Favorita de Auspiciante. El dueño de Corporación Favorita tiene un discurso, dice, a los emprendedores, el 97% son empresas familiares y decimos, no, que voy a ir abriendo el capital. No, abran el capital. El rato que tienes quien te exija, trabajas mejor y ganas más y ayudas a más gente. Y Corporación Favorita, que ya no es solo Super Maxi, Gran Aquí, Super Aquí, son más de 40 empresas en el grupo, tienen inmobiliarias, Tattoo, pueden ir a ver marcas que impactan que tenemos de Tattoo, es parte del grupo y ahora están metiéndose también en Panamá. Y creo que es algo que da mucho orgullo de cómo se está exportando cultura ecuatoriana. Las chicas del Club del Queso, cuando yo organizo algo, algo está bien hecho o no hacemos. Después hay chupe, pero vamos a hacerles una cata muy buena de vinos y quesos, también para el networking, que parte del evento presencial en esto, para que ustedes se reconozcan más gente, no se ahueven. Tengo 3 mil dólares y veo con Interactive Brokers esto en interés compuesto y los manes ven cómo hacen o tú ya les dices meta en Facebook Gammas. Por medio de esto de aquí, de Interactive Brokers ya es simplemente un broker, te pueden asesorar, es un servicio que da ellos o cualquier otro broker, pero realmente para que lo hagas directamente tú. Esa es la parte importante que dijo Nico, el tema de la importancia de la educación financiera. De nada sirve si uno no tiene el conocimiento para poderlo hacer. En Ecuador, si digo, a ver, quiero meter interés compuesto en Ecuador, ¿a quién puedo llamar? Igual, tengo 3 mil dolaritos, me sobra, y digo, a ver, quiero que esto se haga interés compuesto. Hay un ejemplo en el libro de Tony Robbins que dice que Washington, los fundadores de la patria de Estados Unidos, el man había dejado, creo que 100 dólares en el municipio de Boston, pero con la condición de que esté 100 años ahí. Después de 100 años con interior compuesto había sido 100 millones de dólares, alguna cuestión ahí. Aquí en Ecuador, ¿dónde puedo hacer interés compuesto? Instrumentos de gestión activa, ¿cuáles son estos tipos de instrumentos? Acciones, como Estados Unidos o acá también, acciones que tú mencionabas de esta empresa de aquí de Ecuador. Significa, nuevamente, hablo con una casa de valores, ellos me indiquen cuánto es lo que está el costo por acción, me dicen tanto, quiero invertir tanto en ello, ellos me indican cuánto es el rendimiento, cuánto es el riesgo también, más o menos, y según la calificación de riesgo de esa empresa y si yo estoy de acuerdo, digo listo, si yo compro algunas acciones, digamos de la favorita y no los retiro, los tengo ahí, eso es lo que hará año a año. En Supermax, ahora llamaron en abril a decir, mi jines, vengan a ver su plata, la idea de esto es que las utilidades en vez de decir, matanga dijo la changa, reinvierte y compre más acciones. Eso es lo que hablamos al inicio, si yo quiero y yo retiro el dinero, ya no es interés compuesto porque simplemente lo retiré. Pero si tomamos la decisión, en este caso, van a pagar estos dividendos, llámese este tema de las acciones, debo dejar esa plata ahí, entonces nuevamente se crea un nuevo capital, lo que invertí, más lo que gané, se vuelve a dar otro año más y otro año. O sea, mientras más tiempo pase, nuevamente la curva se hace más exponencial. Ya vamos a regresar a Bolsa de Valores ecuatoriano, vamos a hablar de Bolsa de Valores de Estados Unidos. ¿Cómo puedo ser dueño de Tesla? Cosa que cuando vaya, está medio costoso comprarse un Tesla, pero decir, voy a comprar una gorra en Tesla, cuesta 35 dólares. Que esté comprando esa gorra y diga, estoy apoyando a la economía de mi empresa. ¿Cómo soy dueño de Tesla? En una cuestión for dummies paso a paso, de que la gente pueda salir de aquí a decir, Elon Musk. En este momento, mientras están escuchando, pueden agarrar ustedes el celular, se meten a Interactive Brokers, por ejemplo, sin hacerle tanta cuña, se bajan la aplicación, comienzan a leer lo que les están mencionando y comienzan a darles ciertas pautas. Uno de los requisitos que ellos mencionan es, bueno, tienen una cuenta bancaria en Estados Unidos o no, que directamente, pues, tienen que ver un fondeo. Tienen que tener una cuenta para poder fondear. Que de hecho, aquí también es lo mismo. Volviendo a Estados Unidos, tienen una cuenta. Uno fondea esa cuenta y hacen ese tema de las conexiones. Le hacen firmar también un documento que se llama el W8B, que es para los extranjeros que no... No tienen actividad económica ya. Exactamente, pero igual hay que pagar impuestos por estas transacciones. A mí de youtubers me hicieron firmar esa pavada y sacan la bola de plata al mes. El mejor negocio es ser el SRI. Y aquí creo que hay un tema importante. Hay un impuesto que es el impuesto de salida de divisas en el Ecuador, 5%. Técnicamente, si estoy invirtiendo mil dólares en Tesla y Tesla me da un 6%, pero me costó un 5% la salida de divisas, ¿me estoy comiendo la utilidad del primer año? ¿Sería una reflexión válida? Claro, por supuesto. Este es un tema que cuando doy una hacedoría siempre les menciono a las personas que me dicen que quieren invertir en Estados Unidos. Le digo, está bien, pero siempre tengan presente el valor, lo que va a costar salir ese dinero de aquí de Ecuador. Uno de esos es el impuesto de salida de capital, 5%. También depende cuánto es el valor que quieran sacar. Pero aparte de eso vienen las comisiones y aparte de los gastos administrativos del banco. Le pongo un número redondo. Entonces, transferir dinero al exterior, 45 dólares. Sea 100 dólares, sea 5 mil, o sea, 45 dólares. Y aparte, esa transferencia que llegó al otro banco, por transferir, digamos que creo que cobra 25 dólares. Desde ahí ya tienen ustedes más o menos unos 80 dólares, 70. Y sí o sí por la transferencia les va a costar. Pónganle el otro 5%. Finalmente dice, qué increíble, estoy ganando a cambio el 10% con Tesla. Pero finalmente sumen también lo que les está lleno. Malos impuestos que siempre pues la plataforma al final del mes les indica directamente. Esto es lo que ustedes ganaron. Menos los gastos administrativos, menos los impuestos del IRS. Por todos lados te van a cobrar impuestos. Entonces, neto, esto es lo que tú ganaste. Y normalmente sales en contra el primer año con estas cosas. Posiblemente sí. Ahí es cuando hablamos también de fondos de inversiones. Bueno, que después vamos a hablar de los fondos. Perfiles de inversión. En todos los libros que he leído te dicen tienes que conocerte a ti mismo antes de invertir. Ya me suena medio chamánico, medio hiposo, esta hueva. ¿Cómo lo explicarías a la people? Cada uno tenemos un perfil de riesgo, un perfil directamente como de persona, una personalidad, todo un tema. O sea, es como que al que le gusta el reggaetón ya que le gusta el heavy metal. Más o menos así. Yo me voy por el heavy metal. Yo soy más del reggaetón. Ahí ya estamos. Ahí inclusive hasta de una manera muy criolla como dice Nico. Hasta en internet uno busca test de perfil de riesgo y uno puede hacer ese test intuito y ahí le aparece. Otro es ir a un asesor financiero. Algunos tienen como un convenio o contrato donde el cual es como un cuestionario y comienzan a medirlo. Ahí uno ya quiere invertir de una manera digamos como debería ser previamente, ya sabe y ya el asesor le enseña. Sabes que ya veo que tu perfil de riesgo es moderado o es intermedio o es alto riesgo. Entonces yo te sugiero que invierta de esta manera tal, tal, tal. Uno dice yo no tengo por qué pagarle a nadie si yo quiero hacerlo por mi cuenta que es la mayoría de veces. Entonces la idea es aprender un poquito más sobre este tema. Entonces si yo soy arriesgado o soy conservador yo voy a comprar esto, esto y lo tienes que saber. Todos los que he leído llegan a la figura y que dicen lo que tienes que invertir son fondos indexados. ¿Cómo explicamos en Criollo qué carajos es un fondo indexado? Hablamos al inicio del SP500, ¿no? ¿Qué era el SP500? Un índice de las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Esta persona dijo voy a competir o voy a ser un diferenciador con estos fondos mutuales y voy a crear unos que se llaman fondos indexados. ¿Qué significa todo esto? Es lo contrario a lo que yo expliqué. Que en este caso en vez de que exista un gestor que esté ahí pendiente de revisarles y todo y que luego después de 25 años vengan y me quieran cobrar o me quiten casi todo lo que gané, acá simplemente se replica el índice entonces simplemente el resultado que dé el índice eso es lo que uno va a ganar. No hay gestor, no hay comisión, menos costos. El dinero va prácticamente no neto, obviamente sus costos pero tampoco tanto como los otros típicos fondos de años 80, 90 y toda la cosa. Muy importante es la diferencia que se hace entre gestión activa y gestión pasiva. Gestión activa hay comisión de por medio, fondos mutuales, gestión pasiva no hay nadie que está compra, vende, compra, vende. Es el SP500 está así que ese es el índice el fondo indexado como que le conectas esta pavada y si gana el SP500 tú ganas pierde el SP500 tú pierdes pero ya no hay gestión activa lo cual hace que las comisiones sean mucho más chiquitas. ¿Cómo encuentra la gente fondo indexado de Vanguard en Interactive Brokers o en Etor o en cualquier broker que busquen? Allá fondean, meten plata e ellos irán a buscar el índice VOO VOO que es el índice de Vanguard que copia al SP500 quiero que se queden con esto que es lo que dice Warren Buffett Tony Robbins Ray Dalio inviertan en el índice de Vanguard antes de meterse sí les recomiendo lean dinero de Tony Robbins y van a ver cómo el interest a los mayores inversionistas y todos dicen mi hijo no quiero que esté esclavo viendo o leyendo es difícil quiero que inviertan índices financieros te dan ciertas teorías y aquí vamos a la parte cómo comprar cuánto comprar los grandes cuando ven estas caídas es como un Black Friday para los inversores en cambio para las personas que no tienen este conocimiento es lo que se asusta y uno ve que tiene esas caídas no digo que en ese momento compre porque uno sabe si va a caer más todavía estos ya vienen unos análisis un poquito técnicos más que fundamentales ahí se ve un poquito ciertos promedios y cierta volatilidad por ejemplo si hablamos de Bitcoin es mucho más volátil un fondo indexado que estamos hablando lo que hablamos de educación financiera es que hay una caída es un análisis que realmente va a caer o un análisis técnico ver si es que va a subir hay una forma creo que lo comentaste las velitas japonesas y todo más o menos es un análisis técnico uno ve que ya va como tendencia para arriba bueno sabes que compro ahorita antes que suba hay mucha gente como ve que está bajando con lo que está perdiendo y dice no quiero operar más y lo ven ese es un grave error que invierten en la bolsa de cualquier bolsa no solo en Estados Unidos es un tema de emociones de control por ejemplo yo si les muestro mis rendimientos y todo algunos estoy perdiendo el 23% otros estoy perdiendo el 56% otros el cambio que te dije 240% veo que ahorita está en 204% y ahí la mejor lección que aprendí en esto es ver los índices o ver un activo que le vaya siguiendo por ejemplo yo todos los días veo criptonoticias.crypto criptoyoda la PAU no me deja ver criptoyoda con ella dicen muy batracio y estoy viendo qué pasa con el mercado de las criptomonedas hice algo que le escuché al gringo Matt Carpenter que estuvo en el Marcas que Impactan que no pudo usar la Gladys del Jury le subimos al gringo es el dollar cost average es lo que explicó Welding no te rompas la cabeza viendo estará barato estará abajo está la vela arriba es compra 50, 100, 500 dólares 1000 dólares lo que te alcance semanales o mensuales así vas a comprar 50, 50, 50 cuando esté a 69 mil dólares del Bitcoin a 20 mil dólares del Bitcoin y este dollar cost average a la larga ¿cómo lo traduciste al español? costo promedio costo promedio costo promedio y que este es espero para ustedes amigas y amigos la parte más valiosa de esto que a mí me tomó unas 300 horas llegar a esta conclusión y que queríamos darles a ustedes en una horita sencillo todos los gurús y libros de economía te dicen fondos indexados vas al BOO y mete 50 dolaritos diarios no esperando ganancias en un año dos, cinco 20, 30 años con eso en 20, 30 años cuando ya no querramos trabajar y el IES nos falle y nos diga si aquí tiene 150 dólares y uno nos diga oiga vayas a la paloma ¿cómo va a vivir con 150 dólares? tengamos otras formas de vivir para terminar quería justamente comentar lo que tal cual está mencionando si volvemos al primer punto que hablamos de lo del IES cuánto se acumuló se aportó hablamos que eran 31 mil 751 dólares si yo esos 700 dólares que deseen pueden entrar a Google ponen money chimp interés compuesto si yo pongo como capital inicial al año estoy invirtiendo 700 dólares mensuales o al año 8 mil 400 como adición anual 8 mil 400 ¿no? voy a decir que en 40 años poniendo una inversión que han escuchado ahorita como el SP500 de 10% lo que voy a recibir después de 40 años 4 millones 469 mil 732 te le metiste mal de un dedo aguantate que ver hijo de chamba invierta pero con una visión a largo plazo y una de las cosas que te dicen todos los males en el diversifica no solo en distintos instrumentos sino distintos países lo que queremos que les quede hoy día es ya saben que es un índice que es del SP500 ya saben que es un fondo indexado y la teoría del dólar cost average no se metan a decir es que necesito el viernes 10 mil dólares igualmente 8 mil a ver si sale plata capaz se alcen 7 y no todo a largo plazo veamos esto como nuestra jubilación y como le dejamos esto a nuestros hijos para cerrar ¿tienes acciones en alguna empresa ecuatoriana? aparte de las tuyas tengo invertido Banco Guayaquil la favorita tengo la Fabril ¿quién es tu broker para comprar eso? porque una de las cosas así como hay Interactive Brokers para comprar en Estados Unidos en Ecuador también se necesita un broker que es una casa de valores ¿con quién trabajas aquí? uno de los socios de AGE Ecuador que es creador de la única aplicación para invertir en la bolsa de valores por medio del celular que es Washington Arellano que es futuro casa de valores yo también invertí con el Mijin no hice ningún análisis caiga bien y dije dale es lo que yo te dije y ahorita ya me habló el fío sinceramente digo ¿sabes qué pone? no sé quién es no te preocupes y el resto sí hice el análisis y todo ahora ustedes entran a bolsa de valores Guayaquil bolsa de valores Quito y tienen listado la bola de gente es alguien que me dio buena energía les pido un gran aplauso a Wendy Quezado gracias estoy leyendo ahorita Impatibles de Tony Robbins que es como la segunda parte del libro dinero del mismo Mijin y chute la bola de cosas locas sin embargo vos estás haciendo análisis técnico del par dólar dólar australiano y vas viendo que hay rentabilidades ¿qué consejo le puedes dar finalmente al Mijin que está ahí con mil dólares parqueados y dice quiero ser inversionista? que hay que estudiar hay que saber en dónde ponemos nuestra plata hoy estábamos viendo todo lo que estoy estudiando con gráficas con todo lo que hay que hacer porque no hay que poner nuestra plata donde no sabemos qué es creo que ese es el mejor consejo que podemos tener ya perdí bastante plata por meterme a decir puta ahí vamos a ganar pero otra cosa que aprendí esto es un equilibrio ir aprendiendo e ir arriesgando porque solo en la teoría sin práctica no funciona bien la cosa que generemos los ingresos suficientes para que si es que nacimos en un ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si morimos y este ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa si desean aparte ver cosas de como es el bitcoin o de temas de blockchain les dejamos un par de videos más del canal a que estén pilas no estén ahí como la paloma solo viendo la rosa de Guadalupe si no le metan conocimiento al mate no estén ahí como la rosa de Guadalupe 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 ¡Gracias!